qué tal amigos de nuevo con un vídeo más que nos va a permitir continuar ofreciendo asesorías personalizadas lo mismo que clases obviamente algunas van a ser gratis y otras van a ser de pago dependiendo de la complicación que tenga el aparato o de la necesidad que tenga el consultante de que se le brinde más información fundamental o apoyo fundamental porque esa es una de las grandes fallas que se pudiera estar presentando que no tenemos el suficiente conocimiento en la suficiente bases para que sea más fácil ofrecer las asesoría como también entenderla y poderla llevar a la práctica en esta oportunidad vamos a hacer el ofrecimiento de una asesoría gratis que compartimos a través de nuestro canal con el fin de mostrar cómo se hacen algunos pasos que pueden servir no solamente para la persona que nos consulta sino también para usted que está viendo está esta grabación le recordamos que uno de los propósitos nuestros para este año es ofrecer este tipo de asesoría como no todas van a ser gratuitas en nuestro sitio web tenemos aquí ya configurada la opción para que te informes con respecto a lo que está implicado en esto de las asesorías o de clases personalizadas y aquí tenemos el formulario para qué si ya tienes claro todo entonces procedas a hacerla la reserva mediante este calendario usted puede seleccionar previamente su cita se recomienda que sea con uno o dos días de anticipación para poder tener el tiempo suficiente de hacer los preparativos previos al día que concretemos la cita para la asesoría o para la clase personalizada un ejemplo sería digamos el 4 del mes entrante de marzo que es un viernes aquí seleccionas ya que ha seleccionado el día vas a seleccionar los márgenes de la hora a las 9 a las 9 y 30 a las 10 o a las 10 y 30 hay ese margen para que usted seleccione y una vez que has determinado que hora es la más apropiada para usted das clic ahí es decir seleccionas o preseleccionas y luego das continuar y el dar continuar te presenta este formulario para que lo llenes con tu nombre tu apellido correo electrónico y tu número de teléfono preferiblemente whatsapp para cambiar de país utiliza esta pestaña para que ubiques tu país que automáticamente agrega el código del país y de esta manera podemos nosotros hacer el contacto con usted bien sea a través de whatsapp bien sea una llamada lo que nos quede más más cómodo aquí está lo que es las opciones de pago que por ahora tenemos habilitadas no significando que tenga que ser exclusivamente con paypal puede ser otros medios que son los que nosotros le podemos informar al momento de hacer el contacto y aquí tenemos también lo que es el precio que está establecido de momento en dólares pero estamos haciendo una promoción de lanzamiento con la cual va a tener un descuento del 50 por ciento y de momento como servicio tenemos para los televisores lcd más adelante vamos a configurar la plataforma para ofrecer otros tipos de aparatos como son los trc o los equipos de audio bien entonces yendo a lo que es el la consulta que nos hace la persona consiste en un televisor trc daevo chasis cn guión 001a que tiene esta infinidad de de modelos según el país pero bueno lo importante aquí es que el consultante la persona que nos consulta se sorprendió cuando vio esta esta parte este módulo híbrido en su televisor que está conectado entre las fronteras digámoslo así hot y cold o sea entre el lado caliente y el lado frío pero que vemos aquí vemos es un conjunto de componentes del tipo de smd estos dos son un par de autoacopladores y que será todo esto pues transistores esto es un circuito integrado que ahorita vamos a ver detalles de él en resumidas cuentas lo que hay ahí es un elemento o un conjunto de elementos que en ese chip exclusivo de la daevo por eso es que él como es primera vez que destapa un daevo se encuentra con él y lo sorprendió y entonces nos consulta porque no sabe qué es no sabe qué es lo que hace y también porque la fuente está muerta completamente muerta en cuanto al lado frío es decir no está entregando voltaje nos informa que por el lado caliente lado hot si encuentra voltaje entonces queremos en este momento dar algunas pistas para que la persona se descomplique que pueda entender que lo que está sucediendo ahí o que pudiera estar sucediendo en esta fuente yendo al diagrama si vamos al diagrama vamos a ir aquí a la a la parte inferior para que ubiquemos el diagrama esto es un manual que lo tiene incluso me lo compartió yo lo tenía pero se lo acepte para para agilizar el proceso de todas maneras hay mucha información práctica que podemos utilizar por ejemplo la de esta página la era 22 donde hay una una guía para cuando no hay encendido no power si si la miramos así brevemente podemos ver la entrada de ac esto los lo que ya tanto hemos hablado lo que son los filtros de ruido tenemos aquí un relay que digamos que interrumpe la corriente alterna que va para la para el puente rectificador y aquí están los pasos primeros para chequear que el fusil esté bueno que el puente rectificador está entregando voltaje que esa resistencia de fusible fusible que limita la corriente contra la corriente del puente rectificado la r801 no esté abierta que de hecho pues no no es el caso porque nos cuenta que aquí en el más de del lado caliente del lado caliente tiene voltaje y lo tiene estable pero acá no tenemos que es el chopper es un chopper que entrega tres voltajes 133 45 voltios y 12 voltios según nos informa no hay ningún voltaje que está entregando esta fuente lo que significa que el lado hot está inactivo está el más de pero esta parte está inactiva y es donde tenemos que centrarnos qué le hace falta que ha pasado que no está funcionando la parte digamos del switch o de la conmutación porque es una fuente con mutada y aquí está en esta parte inferior el 801 que es el módulo que estamos viendo ahora que ahí lo confundió incluso nos indica aquí que por el pin 10 de ese módulo y deben entrar 12 voltios y por el pin 14 133 que es producto de la salida que entrega esta fuente o la fuente principal y para que hay un control por el pin 11 que es el power on off o el control que hace la main o el microprocesador de control de acuerdo y aquí inclusive nos especifica que proviene del pin 42 del micro y que cuando está el televisor encendido llega un h o un high o un alto o cinco voltios que todos esos términos son los mismos y que cuando está en modo apagado pues es un voltaje bajo low en inglés que significa cero voltios de acuerdo incluso para que en unos kilogramos pero bueno vayámonos más a los detalles aquí tenemos el diagrama yéndonos a la fuente que es en esta parte vamos a hacer un zoom tenemos el módulo mire dpm 001 t1 no hay diagrama no hay información al interior del chip sin embargo aquí tenemos unos valores que son interesantes o que son importantes que los que los tengamos en cuenta como son unos datos de voltajes pin 1 pin 2 pin 3 mira que está especificado los voltajes lógicamente tenemos que centrarnos en la parte de acá que es donde está el arranque porque porque si al lado col o lado frío no hay presencia de voltaje pues aquí no vamos a poder esperar que haya voltaje entonces el punto inicial es que acá si estén estos voltajes sin embargo antes hay que confirmar que se cumplan unas condiciones básicas decíamos del más b de acuerdo decíamos del switch que no vaya a estar en corto y la resistencia ocp que es de muy bajo valor que si el transistor se puso en corto es posible que ella esté abierta o es posible también que en un pico muy fuerte de corriente el transistor nos alcance a dañar pero que la resistencia sí es de punto 27 ohmios es muy importante porque porque si esta resistencia se abre lógicamente así todo lo demás esté funcionando pues no va a haber circulación de corriente a través del devanado primario del transformador chopper mientras eso no se dé pues no va a haber transferencia de energía hacia los lados secundarios por lo tanto así el transistor esté conmutando el cierre sus subjuntura drain source pero no se cierra el circuito tierra y por lo tanto no circula corriente por el devanado primario de ahí la importancia de que se fije en esta resistencia la r 804 si ella está buena si el transistor está bueno ya entraríamos a sospechar del módulo que por cierto y es muy difícil de conseguir aquí en colombia hace muchos años que que dejó de llegar y entonces y creo que en otros países pasó lo mismo entonces es necesario recurrir a buscar la manera de repararlo es reparable sí que tan complicado es bueno en un principio lo fue porque no había más información pero hoy pero hoy día gracias al altruismo de personas como el señor luis también que muy diligentemente desde hace muchos años viene haciendo una contribución enorme para nosotros los técnicos pues él tiene en su página web no es la principal sino una secundaria una información exclusiva para guiarnos en cómo reparar este módulo que les quiero compartir en este momento está la dirección de la página apuntes de electrónica puntocom apuntes de electrónica puntocom todo pegado y o si quieren buscan este link así como lo tienen para que lleguen a este documento en la descripción del vídeo les voy a dejar el link directo para que vayan directamente aquí a este artículo donde está todo lo relacionado para la reparación del módulo dpm 001 de la fuente de televisores da evo que por cierto son varios y aquí está todo muy claramente explicado mire como con plastilina dirían algunos ya entonces los transistores que están implicados ahí que están dentro del circuito usted lo puede reemplazar perfectamente con transistores normales tamaño normal aquí está el diagrama muy bien especificado sí y aquí inclusive por cuál puede cambiar entonces mi amigo si usted tiene un problema con ese módulo con ese tipo de televisor ahí tiene la fuente de información para que usted solucione el problema que tenía en estos momentos con la fuente de este televisor así que esperamos una vez más haberles podido brindar una buena guía un buen aporte para que obtenga mayores ganancias y tenga muy buenos resultados usted como reparador como un buen técnico de su zona una persona que está siempre investigando siempre aprendiendo siempre buscando prestar el mejor de los servicios nos vemos en otro vídeo